Arre 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 borriquito Lleguemos hasta Belén Habrá fiesta para todos Para nosotros también Y dice así Ella montada Él a pie Andando bajo la luna De una noche cual ninguna Toda bañada de fe Después Después supimos por qué Se alborotó el infinito Y esa noche se hizo hito Pues gran noticia traía Mientras San José decía Arre arre borriquito Ya llega la medianoche Pero parece de día Y de una inmensa alegría Un pesebre hace derroche La más grande de las noches La más gloriosa también Todos Todos digamos amén Por tan fausto nacimiento Y aunque sea Y aunque sea en pensamiento Lleguemos hasta Belén Vamos Vamos todos a Belén Que está en nuestro corazón Vamos por su bendición Vamos a Jerusalén Jesús Jesús trae paz y bien Lleguemos de cualquier modo Sin excepción Ni incomodos A bañarnos Con su luz Pues si ha nacido Jesús Habrá fiesta Para todos Ya estuvieron los pastores Con sus ovejas Y bueyes Luego llegaron los reyes Con sus devotos fervores Venid Venid los adoradores Quiero que todos estén Vamos Vamos borriquito Bien Llegamos de todos modos Si hay Navidad para todos Para nosotros también Para nosotros también Si hay Navidad para todos Gracias por ver el video.